40. ¿Cuánto conoces a los artistas, a tus compañeros de profesión? Tienes que seguir la letra, ¿de acuerdo? A ver. Esto es un juego, la verdad, Karija. A mí me encanta, ¿eh? Yo no me la sabría, pero porque, bueno, me voy a callar, tenemos que ir un poquito más deprisa. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. ¿Tengo que seguir la letra? Sí. ¿Será porque con otra está? Y yo no, no, no se puede amar. Todo ese llanto por Nara, ahora soy una chica mala. Muy bien, Karol Gili, que miras tú, ¿sabes? Obvio, quitazo. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla de rico. Madre mía, te la sabes sola. Sí, me va bien amarillo. Becky, G, Natasha. Esta va a ser un poco complicada, yo creo. Solo, solito en la habitación, busca, que busca de mi calor. Tienes remedio, tienes remedio para tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Ahí está, muy bien. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo curas, con altura. Y de joven para hacer cultura, con altura. Veo, a ver, es que estás... Bueno, todo hits, todo hits. Estás puesta a lo último de la música, por favor, ¿cómo puedes saber de todas? A mí se me cuesta muchísimo. ¿Retener las letras o qué? Sí, las letras. O sea, lo doy todo con las letras, me encanta escucharlas. Pero luego al final como que empiezo a mezclarlas. Sí, bueno, justo estos son hitazos muy grandes que por algún motivo están acá, viste. Están en algún lugar archivados porque no los parece de cantar. Es justo, es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!